¡Hola amores! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un vídeo en mi canal y como obviamente ustedes ya pudieron ver en el título de este vídeo hoy vamos a estar probando unos nuevos productos de la marca Revlon, que son estos que tengo por acá. La línea consta de tres productos que son para el rostro. Por un lado la base, luego tenemos el corrector y después un polvo para sellar. Esta nueva línea de Revlon se llama Candid y es una línea antipolución. Vamos a ver por ejemplo qué es lo que dice la base. Dice anticontaminación, antioxidante, antiluz, es libre de aceites y el corrector también dice lo mismo. Tiene cafeína, antioxidantes, anticontaminación, antiluz. Este es sin sulfatos, no tiene fragancia fuerte, es libre de aceite. Y la cobertura es media del corrector. Y la base dice que es de cobertura edificable media, así que es ligerita y la podemos ir transformando, trabajando hasta llegar a una media. Les cuento que antes de empezar con este vídeo, como siempre, obviamente me hidraté la piel. Y hoy además me apliqué una mascarilla de las nuevas que salieron de Neutrogena, que son de Hidrogel. Que son estas que tengo por acá. Una es de la línea Hidrobust. Vieron que yo les mostré varias veces una cremita que se llama Hidrobust, que les digo que la amo. Bueno, es de la misma línea esta mascarilla. Esta tiene ácido hialurónico y lo que hace es super hidratar la piel. Hace una hidratación intensa. Y después está esta otra que hace un efecto detox en la piel. Tiene extracto de algas, purifica la piel, la refresca, la suaviza. Yo antes de empezar me apliqué esta, que es la segunda que uso y me deja la piel super linda. Obviamente estas mascarillas no solamente las pueden usar previo a maquillarse, sino que también un fin de semana o un día entre semana que le quieran dar un mimo a la piel para desintoxicarla, para hidratarla, están buenísimas. Ustedes saben que yo amo Neutrogena porque se los digo siempre. En varios videos ya les comenté que yo uso Neutrogena desde que tengo 13 años. Fueron mis primeros productos. Así que realmente yo amo Neutrogena. No es nada que diga por compromiso ni nada por el estilo. Fueron esos primeros productos que yo empecé a usar cuando era adolescente. Como mi primer acercamiento con el tema de las cremas y todo eso. Vamos a empezar a probar los productos. Y lo primero va a ser la base. Yo la compré en el tono 240, pero estoy dudando que no me acuerdo si eran tres colores que había en el exhibidor o cuatro. Como yo la compré ya hace un mes a esta base, es como que no me acuerdo. Pero sí los correctores eran tres colores. Y la base, no me acuerdo si había tres o cuatro. Pero bueno, sé que antes de esta, de la 240, había otra que me quedaba muy clara. Y esta, vamos a ver cómo me queda. La presentación me gusta porque viene así con pump. Me parece cómoda. No me gusta cuando traen la boquita. Como la de Dapop que probamos que trae como la boquita y no trae nada. Tenés que estar metiendo el dedo o un pincel. Esta presentación me parece bastante cómoda. Vamos a empezar a aplicarla. Es cómoda también para la aplicación. Voy a poner puntitos. Lo que estaba viendo es que no dice nada con respecto a la duración. O sea, no promete durar X cantidad de horas. No, no dice nada de eso. Así que vamos a ver cuánto es que me dura en mi piel. Lo que puedo decirles a simple vista es que es una base bien ligerita. A mí personalmente me gustan mucho este tipo de bases. Así que la piel se vea como bastante natural. Como bastante desnuda, digamos. Que se sigan viendo las imperfecciones de la piel. Yo acá, por ejemplo, tengo ahora algunos granitos. Y los sigo viendo. También tengo algunas como venitas. También las veo. Pero la piel queda unificada. Queda linda. Lo que también puedo notar es que me quedó claro el color. Fíjense la diferencia del cuello con la cara. No sé cómo lo estarán viendo ustedes. Pero acá sí se ve. Si bien no es un montón la diferencia. Pero sí no es mi tono. El tema de los poros está bastante bien. No es una base que los marque demasiado. Es como que yo los veo igual que cuando no tengo base. Como que si no tuviera nada puesto. Ahí están iguales. No están más marcados, digamos. Con el tema de la transferencia también estamos bastante bien. Es una base que queda bastante sequita. Vieron que atrás decía que era libre de aceite. Bueno, yo ahí les muestro que me toqué la cara con la mano. Y si bien hay una leve, leve transferencia. Es muy, muy poquitito. Casi imperceptible. Me gusta que quede con este acabado. Porque al tener la piel grasa. Siempre busco bases que sean un poquito más sequitas. Que no sean tan jugosas. Por el tema de que yo enseguida empiezo a brillar. Así que este acabado a mí me gusta muchísimo. Para pieles mixtas y grasas. Viene muy bien. Lo que voy a hacer ahora es agregar un poco más. Para ver si es real eso que dice que es una base edificable. Y que se la puede llevar hacia una cobertura media. Bueno, y acá ya estamos con una segunda capa. Y si es real que esto se puede ir edificando. Que se puede ir trabajando hasta lograr una cobertura media. Así que está bien. Eso es correcto. Así que ahora vamos a pasar a probar el corrector. Que yo lo compré en el tono 030. De este sí me acuerdo que había tres tonos. Uno más clarito. Este que es el del medio. Y después uno más oscuro. Yo me probé el más claro. Y me quedaba muy claro para mi gusto. Y lo que me llama la atención de esto es la varillita. Porque, a ver si la pueden ver bien ahí. Es rara. Y ahí lo vamos a empezar a aplicar. También me voy a aplicar un poco en esta parte. Porque yo siempre me pongo un corrector ahí. Y ahora sí lo empezamos a integrar con la piel y con la base. Me parece que no le di al color. Siento como que se me está oxidando un poquito. O no. A ver, vamos a darle unos minutos más. Tengo salida impresión. Pero no sé si son las luces o qué. Ay, no sé. Siento que es un color medio como extraño. No sé cómo explicar. No sé cómo lo ven ustedes en pantalla. Pero yo acá y en vivo y en directo lo veo como medio raro. No sé. Esperen que me termino de aplicar y ahí lo vemos bien. Pero no sé. Me resulta raro. Bueno, estoy un poco confundida con este corrector, la verdad. Es raro. Es raro. No sé. Me apliqué con dedo como siempre en todos los videos. Me aplico el corrector. Y me quedaron como manchas. Manchas no. Aureolas. Como que no sé. Yo apoyo el dedo y como que se levanta. Como que hay zonas que quedó más cantidad y en otras menos. Y me pasó en ambas ojeras. Que seguramente eso ustedes no lo van a estar pudiendo ver en cámara. Porque es algo que lo tenés que ver como muy de cerquita. El tono del corrector es levemente anaranjadito. Es como que tiene un subtono ahí medio anaranjado. Que se podrá utilizar como para neutralizar la ojera. Y después arriba agregar un corrector un poco más claro. Eso sí es una buena opción. Y ahora ya por último vamos a pasar a probar el polvo. Este polvo por lo menos acá en la Argentina está en un solo tono. Que es el 001. Que no es traslúcido traslúcido del todo. O sea, no es blanco blanco del todo. Tiene como un leve colorcito. Muy muy poquitito. Cuando lo abren tiene así el cosito de plástico para retirar. Y abajo están los agujeritos por donde sale el producto. ¿Cómo es esto? ¡Ah, no! No tiene un plastiquito. Tiene una tapita. ¡Ay, Nanu, por Dios! Bueno, flasheaba que era un papelito que tenía. Pero no. Esto está más bueno todavía porque evita el tema de que el polvo empiece a volar por todos lados. Y cuando vos abrís se salte y que te quede todo acá en los bordes y se haga todo un desastre. Odio eso. Así que esto está buenísimo. Tiene esta tapita que evita que el polvo se vaya para todos lados. ¡Qué bueno! ¡Bien reblón! Les voy a mostrar un poco el polvo ahí a ver si es que lo ven. ¿Se enfoca o no se enfoca? Lo que voy a hacer es aplicar de un lado el rostro polvo y del otro no para ver cómo se comporta la base con polvo y sin polvo. Primero voy a aplicar acá abajo del ojo. Voy a mirar para arriba. Voy a sacarme los plieguesitos. Y me voy a mandar el polvo. Y una vez que hice eso voy a agarrar el pincel más grande. Que este seguramente me van a preguntar porque siempre me preguntan y es de todo moda. Y vamos a aplicar en la otra parte del rostro. Yo que tengo piel grasa aplico en todas las zonas. En lo que es nariz, lo que es acá, esta partecita del cachete. ¿Sería cachete esto? Bueno, no sé. Sí, cachete. Ahí, en la pera también y en la frente. Yo aplico como en casi todo el rostro. Una piel seca solamente debería aplicar polvo un poquito nada más en la parte de abajo del ojo por el tema de los pliegues que se mete el corrector y eso. En el resto de la cara no porque si no le quedaría muy acartonada, muy reseca. Y una piel mixta solamente en la zona T y ahí por debajo del ojo. Y bueno, la grasa en todos los lados que quieras. Por lo que siento el polvo es bien finito, así como bastante micronizado. No aplica color, ni oscurece, ni aclara. Mantiene tal cual el color de la base. Y bueno, ahí estaríamos con los tres productos. Base, corrector y polvo. Yo me lo voy a dejar un rato, no sé, a ver qué hora es. Me lo voy a dejar unas cuatro horitas más o menos a esto. Para probar más o menos cómo funciona. A ver si hay alguna modificación en el tema de la textura. Si me empiezan a salir brillos. Así que bueno, les dejaré algún que otro clip para que ustedes puedan ver cómo me fue funcionando esto. Y cuál es mi conclusión final. Amores, les cuento que puse a bajar los videos a la compu. Y estuve chusmeando ahí un poquitito. Y en cámara la base no se ve tan clara. Incluso acá mismo tampoco se ve tan clara. En persona sí les cuento que es un toquecito más clara. No es exacta exactamente mi tono. Pero tampoco es que es la exageración de clara, ¿no? Entonces lo que voy a hacer cuando quiero usar esta base para salir a la calle y todo. Es mezclarla con algún toquecito de otra base un poco más oscura. O mismo de un corrector más oscuro. Así se oscurece un poquito y la puedo seguir usando con confianza. Porque a cómo vamos seguramente esta base me guste mucho. Y sí la voy a seguir usando. Seguro que sí. A ver chicos, estoy congelada. Salí a comprar y morí de frío. Llegué congelada a casa. Me hice un tecito a ver si entro un poco en calor. Y bueno, ahora ya después me tengo que ir a editar. Tengo que terminar el video hoy porque este se sube mañana. Yo estoy grabando un día antes de que el video se suba. Eso no se los conté. Porque durante la semana estuve con una alergia en el ojo en este. Que es el derecho. No adentro del ojo, sino que acá abajo ahí. Toda una alergia y me picaba y me picaba y se me salía la piel. Y horrible. Y bueno, hoy me levanté y estaba bien. Ya no tenía nada. Así que dije, tengo que grabar sí o sí porque si no mañana no tenían video. Nunca me pasa que grabo un día antes y edito el mismo día. Jamás, siempre tengo todo preparado. Pero bueno, el tema de la alergia me mató. Y con respecto a la base, está exactamente, exactamente igual que cuando la aplicamos de ambos lados. Bueno chicos, y acá estoy. Meta editar, editar, editar y editar y más editar. Me quedan como dos o tres horas más o menos. Hasta que lo termine, tres horas. Así que voy a dar por finalizado acá el tema este de la reseña. Antes de seguir acá me voy a ir al baño. Me voy a mirar bien. Les voy a contar qué tal me parece. Pero no sé cómo ven ustedes acá. Parece que no tuviera ni base, ¿no? Me da la sensación como que no se nota que tuviera así como mucha cantidad de base. Así que bueno, voy a ir a hacer eso. Y después sigo editando, editando, editando y más editando. Bueno chicos, acá ya me vine al baño para que me puedan ver bien. En realidad no sé qué tan bien me van a ver porque no tengo muy buena luz acá. Pero me acerco bien a la lamparita lo más que puedo. Este es el lado con polvo y este es el lado sin polvo. La verdad es que veo a los dos muy bien. Capaz que este lado está un poquitito más brilloso acá. Pero justo es la zona donde puse el corrector y lo esparcí. Así que puede ser también por eso. Porque lo demás está totalmente sequito. Siento que esta base no necesita demasiado, demasiado el tema de sellar con polvo. Si vos tenés una piel mixta, capaz que pasa bien sin polvo. Una grasa, bueno, alguna zonita te podés poner. Pero si no, está bastante bien. Hace cuatro horas y media que la tengo puesta. Y está súper bien. Y el lado que está con polvo también está espectacular. Súper, súper linda. No se nota exceso de polvo. Así que el polvo es bien finito, bien micronizado. No deja la piel pesada. No marca tampoco demasiado los poros. Y el corrector no fue algo que me encantó de primera. Es como que me quedó eso ahí. De que se me habían hecho como esas aburriolitas donde como que faltaba producto. Como que no agarraba. No sé por qué. Ustedes no lo van a poder ver. No creo que puedan ver ahí. Porque es algo que en cámara es medio imperceptible. Pero sí está ahí. El corrector es como que más o menos. Como que no sé. Lo tengo medio ahí en duda. No les voy a decir. Se los recomiendo un montón. Así que base y polvito están recomendados. Y el corrector lo vamos a dejar ahí más o menos. Después les comentaré a ver si cambio de opinión. O si sigo opinando lo mismo. Espero que este video les haya gustado un montón. No se olviden de dejarme su like. Su manito arriba. Y de también seguirme por mi cuenta de Instagram. Que es nano.makeup Que ahí pueden ver un montón de cosas que por acá no subo. Recomendación de productos. Algunas fotos. Looks de maquillaje que acá no van a ver. También videos de Instagram TV. Así que los espero por ahí. No se olviden que los quiero un montón. Los amo. Los adoro. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.